CFX4, la condición del challenge mod es que los enemigos van a tener menos velocidad de ataque, pero van a tener más vida y ataque. Dicho esto, nos vamos a traer un flagger, un tanque defensivo, el mejor que tengan, si tienen una pilopsis, sí o sí pilopsis, pero en caso de no tenerla, pues un healer sin detalle. Nos vamos a traer un caster cualquiera, mi recomendación es que sea un droner, un guard de arts cualquiera, y el carry del equipo va a ser una ifcala con la tercera skill. La mejor que tengan, la mejor que encuentren, y las herramientas del cazador van a ser el bicho y las flash. Bien, nada más empezar vamos a poner al flagger, si no tienen un flagger no pasa nada, pueden ignorar incluso este deploy y poner directamente a ifcala, y después hay que poner pues el vanguard que se han traído. En fin, vamos a poner a ifcala directamente acá en el momento en el que tengamos su DP. Vamos a ir poniendo a nuestro tanque en esta casilla de acá, y vamos a esperar a que estos tres entren en las casillas. Les recuerdo que la hitbox es la sombra del propio pájaro, entonces una vez que estén las tres dentro, ¡pum!, granada flash. Icala debería ser capaz de matarlos a todos tranquilamente, vamos a poner a nuestro guard de arts acá. Y ahora vamos a tirar la skill en el momento en el cual estos avancen acá. Vamos a poner a nuestro caster single target viendo hacia arriba. Le vamos a poner el bicho y jala, y ahora la ponemos hacia la derecha. Vamos a poner a nuestro, bueno, pilopsis en caso que la hayan traído, o al killer single target. Y en el momento en el que esta tortuga, perdón, tortuga, no sé dónde está, a la derecha, activamos la skill de Icala de nuevo. Vamos a ponerle el bicho y jala. Y ahora movemos a Icala a la izquierda. En el momento en el cual esta cosa entra en rango, activamos la skill del caster drone, o del oficial ya han traído. Y ahora, el taimeo es. Justo en el momento en el cual estos cuatro se van a juntar. Entonces, un po' de mundito. Acá. Y tiramos la skill de Icala. Le ponemos el bicho y jala. Y ahora la corremos hacia la derecha. Y por cierto, nunca le hice deploy al healer, creo. O lo mataron, no, no me di cuenta, la verdad. Bueno, en fin, da un poco de igual. Con tal de que los tiempos de Icala estén bien hechos, la verdad es que incluso importa de bastante poco las cosas. Bien, estos dos pájaros le van a pegar a Icala. Entonces, lo que tenemos que hacer es que en el momento en el cual les vayan a pegar, o sea, acá activamos la flash y activamos la skill de Icala. Vamos a ir activando esta skill también. Le ponemos otra vez el bicho y jala. Y la cambiamos a esta casilla de acá, viéndose abajo. Debería de darnos el taimeo justo para activar la skill de Icala una última vez y acabar el mapa. Facilito y sencillito. ¡Gracias!